Soy mitad mujer, mitad gaviota y no tengo compañero. Vuelo con una ala rota y temo decir te quiero. Soy mitad ayer, mitad mañana, hoy no represento nada. Vivo en paz, de mala gana. La canción ganadora es Aquí estoy yo, de Lolita de la Colina. Interpretada por Lucita D'Alessio y de la telenovela Amor Prohibido. Y lloro de madrugada. Y tú apareces en medio de mi cielo atardecido. Y empequeñeces el miedo de formar un nuevo nido. Este momento simbólico, importante y trascendental para Tampico, puesto que Lolita de la Colina, canta autora, ha venido aquí para toda la gente, para expresar sus palabras. Y en pequeñeces el miedo de formar un nuevo nido. Soy mitad mujer, mitad gaviota, no hay dolor que me destruya. Soy victoria en mi derrota, soy mitad mía y puedo ser tuya. Y tú apareces en medio de mi cielo. Atardecido y empequeñeces el miedo de formar un nuevo nido. Y soy mitad mujer, mitad gaviota, no hay dolor que me destruya. Soy victoria en mi derrota, soy mitad mía y puedo ser tuya. criteria en medio de mi cielo. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Que seguir con esta pasión de escribir lo que siento y lo que pienso. Muchas gracias y buenas noches. Cualquiera, no será cualquiera, tiene que ser alguien como tú. Acuérdense que sigue Lolita de la Colina para rato. Ojalá que no me olviden, como yo no me olvido de haber nacido aquí, en Tampico, Tamaulipa. Muchas gracias.